Bueno, así como esta conferencia de prensa mañana, voy a intentar llevarle a usted lo más importante de esta conferencia, que fue muchísimo, es muy larga, es una conferencia histórica en la que se plantea qué es lo que vendrá en la reforma electoral. El presidente incluso lleva a tres miembros de su gabinete, tres miembros que él considera extremadamente importantes para que lo den a conocer. En primer lugar, le da la palabra a nada más y nada menos que al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien da a conocer que terminaron la propuesta de una iniciativa de reforma democrática, así le llama él, para que desaparezcan los legisladores plurinominales, se reduzca el número de funcionarios electorales y sean elegidos democráticamente, se reduzca el financiamiento a los partidos políticos, el costo de las elecciones, se establezca un voto electrónico. Asimismo, el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, a quien el presidente López Obrador respeta muchísimo en su lucha contra la corrupción, Horacio Duarte, asegura que la reforma electoral buscará hacer más barata la democracia en México, que se deje de gastar dinero en los procesos electorales para que se destine a salud y educación. Revolución reveló que con la reforma se reduce el número de consejeros electorales, hay una reducción sustancial de legisladores estatales y locales, pues, por ejemplo, se buscará que la Cámara de Diputados se reduzca a 300 legisladores. Imagínese usted que este ahorro va a garantizar que se disponga de recursos para otras inversiones y que calculan un ahorro aproximado de 24 mil millones de pesos. Por su parte, imagínese usted, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, asegura que con el actual gobierno, por primera vez, no se compraron votos en las elecciones de medio tiempo, pero que es necesaria una reforma para que eso no vuelva a ocurrir. Planteo que la propuesta es elegir a autoridades administrativas y jurisdiccionales imparciales que no sean protagonistas del poder, garantizar la libertad política a todos los ciudadanos sin censuras de ninguna especie, partidos y candidaturas independientes cuenten con garantías en la lucha por el poder político, la disminución del gasto público, el designar mediante el voto a las máximas autoridades electorales, reducir el hielo amplia de esa forma a 300 diputados y a 96 senadores, los que serían, pues, dos senadores más o menos por estado, y limitar el financiamiento de los partidos políticos solamente para gastos de campaña electoral. Un reportero que no da su nombre le recrimina a López Obrador si con esta nueva reforma electoral y la eliminación de plurinominales se perdería el equilibrio, ya que Morena es conocido, va a arrasar en las próximas elecciones y se tendría el control absoluto de un partido, dice este cuate, así se lo recrimina como con el PRI. Sí, el presidente dice que no, que está garantizando el voto de los ciudadanos esta reforma electoral, que es la aplicación plena de la democracia, que serán los ciudadanos los que van a elegir libremente a sus representantes, que se cuida también que todos puedan participar en las elecciones y puedan tener espacios en el Congreso, pero que los que van a poder elegir van a ser los ciudadanos, que no hay intención de que se imponga un partido único, sino que haya una auténtica y verdadera democracia y se termine con los fraudes electorales. El presidente, de hecho, asegura que es absolutamente necesaria esta reforma electoral que impida un fraude, pues con un fraude, la oligarquía, los grupos de intereses creados, los que se creían los dueños de México, impusieron a Felipe Calderón y se desató una tremenda crisis económica, social y de seguridad. De hecho, asegura el presidente López Obrador que no estaría el país en estos niveles de inseguridad si no hubiera ocurrido el fraude y debido al mismo se mantuviera la corrupción y la delincuencia organizada, pues infiltrar al gobierno al grado de que el secretario de Seguridad Pública se refiere a Genaro García Luna, mejor amigo de Felipe Calderón, fuera un protector de los grupos del crimen organizado, mientras abandonaban al pueblo. Dijo que lo mismo con Peña, si no hubiera usado tanto dinero para comprar votos, no hubieran afectado tanto a México con las reformas que nos llevaron a la ruina. Mira, el presidente dice, bueno, mire, porque este mismo reportero que no da su nombre le plantea que él ganó las elecciones con el INE, ¿no?, y que de todos modos lo cuestiona. El presidente dice, no, mira, discúlpame, pero yo no gané gracias al INE, fue gracias a la voluntad del pueblo, porque yo se lo digo, yo como Antonio Ruiz se lo digo, esta vez fueron tantos votos que ni de dónde podían sacar que había un fraude. Fue una diferencia abismal la que tuvo López Obrador con el resto de sus, pues, rivales. Así que, bueno, así lo plantea el presidente López Obrador. Llama la atención que hoy mencionó a Calderón y a Fox una y otra vez. Explicó cómo hicieron creer que iba a ganar en 2006, cuando pusieron esta mesa con López Dóriga, Ciro Gómez Leiva y Denise Merkel en televisión durante el cómputo de la elección de 2006 y que durante un largo tiempo dejaron que iba ganando López Obrador, pero a la mera hora, pues, se dejaron todo como estaba planeado, que hasta los grupos de los intereses creados llamaban a Fox y decían, no, ¿qué pasó? Pues, no, que habíamos quedado en esto. No, no se preocupen, va a quedar todo como está planeado. ¿Por qué lo dicen? Porque el presidente insiste con que Fox aseguró que por ningún motivo iba a permitir que fuera presidente. De hecho, menciona el momento en el que Fox, pues, le dice a Vicente Serrano ahí en Chicago, Illinois, hace ya muchos años, como si fuera una graciosada que en efecto él no iba a permitir que llegara el presidente López Obrador a la presidencia. Así lo menciona el presidente. Bueno, no nos dice Vicente Serrano, pero se refiere a ese momento, ese momento histórico en el que participó Vicente Serrano. Él lo cuestionó, oiga, ¿es cierto que usted hizo fraude? Sí, sí, yo hice fraude, ¿y qué? Lo hizo para que no llegara López, ¿no? Como le llama él, ya sabe usted. De hecho, el presidente le llama traidor a la democracia y asegura que, bueno, que en esta reforma, ahora que se le cuestiona si de pronto va a poder tener algún tipo de aprobación por parte de ese mismo grupo del PRDMC, pues, que se pongan a pensar esos diputados de oposición que la gente los está viendo más que nunca, que analicen el fenómeno, ellos, sus analistas, sus asesores, sus expertos, que analicen el fenómeno de tanta gente viendo el debate, la discusión de la reforma eléctrica, y que sean ellos los que decidan, porque ante el pueblo de México, de acuerdo a los estándares de Lázaro Cárdenas y de Adolfo López Mateos, quedaron como unos verdaderos traidores a la patria. Yo quiero cerrar este comentario, puesto que vamos a hacer un corte en la transmisión para poder restablecerla en unos momentos más. Yo le quiero plantear a usted que estoy convencido que esta reforma electoral, debido a las chicanadas a las que nos hemos enfrentado precisamente con la oposición de México, no va a ser aceptada, y que nosotros como ciudadanos y ciudadanas tenemos que exigir que esta situación se implemente en el próximo sexenio. Nosotros debemos elegir, la mayoría de diputados que estén de acuerdo con una reforma electoral, va a pasar exactamente lo mismo que con la reforma eléctrica, estos traidores a la patria volverán a ser traidores a la patria, y a pesar de que yo estoy al 100% de acuerdo con esta reforma que se plantea electoral, estoy convencido que no la van a aceptar, y que van a jugarnos el dedo en la boca, van a volver a establecer estas reuniones, estos foros, se va a hacer un circo como de costumbre, utilizando nuestros recursos, y al fin y al cabo va a ser exactamente la misma. Se van a oponer a todo lo que tenga que ver con López Obrador, imagínese ahora con una reforma que busca reducir sus números de diputados, de senadores, en lo que ganan los partidos. ¿Usted cree que no se van a oponer a esa reforma, estos cabrones? Por eso, es que mire, en mi opinión, esa reforma no va a pasar. Por mucho que el presidente les diga traidores, por mucho que la gente los vea como traidores, esos traidores votarán en contra de la reforma electoral, y es por eso que desde ya tenemos que ponernos a trabajar como mexicanos en nuestra lucha por la democracia. Y en pensar, en 2024, cuando renovemos a ese, bueno, vamos al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, en ese entonces podamos establecer a un presidente o una presidenta que tenga esa idea de una reforma electoral exactamente la misma y diputados que la vayan a aprobar, senadores y senadoras que la vayan a aprobar. Le decía, en estos momentos el presidente se está reuniendo con diputados y diputadas del bloque que sí aceptó la reforma eléctrica, del bloque que sí votó a favor de la reforma eléctrica, diputados de Morena, del PT, del Partido Verde Ecologista, uno del PRI, que ahora ya se pasó a Morena, se está reuniendo con ellos, aseguró que van a restablecer la comunicación y la transmisión en unos momentos más, por lo que nos vamos a ir a una pausa muy, muy corta para estar monitoreando esto, y tan pronto surja esa transmisión, pues obviamente reconectarnos con ustedes, que será obviamente en el programa en forma ya de Sin Censura con Vicente Serrano. No se vaya a ninguna parte, nosotros regresamos en caliente. Regresamos en caliente. No sea mal pensado. En breve estaremos de regreso en Sin Censura.